Hola que tal citizens como estan? Saludos desde el sistema Corel. Bueno en un comentario nos pidieron que hagamos un video de la Cutlass Black de Drake y aqui estamos, asi que bueno ya esta todo dicho, este nuevo video trata de la Cutlass, esta nave polivalente que todo lo puede y todo lo hace, quédense, disfrutenlón y vamos a ponernos manos a la obra. Drake no se destaca por hacer coquetería con sus naves ni brindar grandes lujos en ellas. La Cutlass Black es una solución de bajo costo y fácil de mantener para las unidades de milicia locales dentro del sistema, la bodega de carga mas grande que las naves promedio y el rayo tractor que posee es la base de esta nave, la podremos utilizar en operaciones de búsqueda y rescate como transporte de carga, vehículos o colegas del verso, sin dudas es la nave mas polivalente del mercado, puede ser muy útil en las batallas ya que cuenta con 4 cañones y una torreta bien armada para salir airosa de cualquier situación, todo esto va contrarrestado con su armadura, ya que para lo que nos ofrece esta nave es algo débil y hay que tener en cuenta que solo cuenta con un generador de escudos, en la Cutlass su bodega es de fácil acceso ya que cuenta con un amplio portón o rampa trasera para ingresar con vehículos del tipo Greycat o un Thumbrile Ciclón por ejemplo o incluso motos tales como la Dragonfly, la Nox u otras, ademas aquí encontraremos dos puertas laterales desde donde podremos lanzar asaltos hacia otras naves dando lugar a tropas por medio de las mismas o en su defecto sacar parte de la carga que llevemos, sin lugar a dudas es la nave con rol de multijugador mas económica polivalente y potente del mercado, en referencia a ello nos ofrece una gran experiencia si queremos compartir el verso con amigos, pero ojo que ante los largos viajes hay que tener en cuenta que esta nave no posee ducha por lo que en esos largos viajes no podremos asearnos, aunque su estética y tamaño no lo demuestre la Cutlass tiene una potencia de fuego que se podría comparar sin ningún tipo de miedo con casas promedios del estilo de Gladius, Hornet u otros, ademas cuenta con una cantidad considerable de misiles que serán de temer para cualquier adversario, claramente si maniobras bien, si tu artillero esta atento seras un gran oponente para cualquiera, aunque lógicamente su estructura hara que no posea la misma maniobrabilidad que un caza. Un punto frágil en esta nave podría decirse que son sus motores ya que estaran siempre expuestos a ser un blanco fácil y sin ellos lógicamente serás presa de cualquier enemigo. Posee un rayo tractor que le permite recuperar material del espacio que se encuentre en estado suspendido, aunque claro, hasta hoy en día, nos referimos al parche 3.5, dicha utilidad no se encuentra activa aún. Lógicamente por su valor y tareas es la comparación directa con la Freelancer y aunque no esté volable hasta este parche, digamos que también con la Hull-B o la Hull-A. Si bien la Freelancer Standard cuenta con 66 SQ y el Hull-B se encuentra muy por encima de ambas, cabe destacar que es la única nave de esta gama que posee rayo tractor. La Qtlast Black será la nave ideal para uno o más jugadores que quieran participar en misiones de piratería, combate o otras de tipo terrestre, como también entrega y transporte de mercancía. Como dijimos anteriormente, poseía un armamento respetable. Cuenta con cuatro armas de tamaño 2, pudiéndole colocar de tamaño 3 como máximo. Además, en su torreta posee dos armas de tamaño 3. En cuanto a los misiles, tiene 24 misiles de tamaño 2, pudiendo colocar un máximo de tamaño 4 y además como punto de utilidad, ya dijimos, posee un rayo tractor. Su tripulación requerirá un mínimo de una persona y un máximo de dos para que esté operativa de manera completa. Su capacidad de carga es de 46 EQ. Su velocidad estándar es de 165 mps y posee una velocidad máxima de 1114 mps. Tiene un largo de 29 metros, una envergadura de 26 metros y medio y una altura de 10 metros. Su valor en el mercado es de 100 dólares. Recordar que todas las naves pueden y podrán ser compradas dentro del juego con créditos del mismo. Bueno citizens, espero que este vídeo les haya gustado, lo hayan disfrutado. Cualquier sugerencia, comentario que quieran hacer, siempre es bienvenido. Si el vídeo les ha gustado, pueden darnos un like. Si aún no están suscriptos al canal, los invitamos a suscribirse. Y si llegaron hasta aquí citizens, como siempre decimos, muchas gracias. Disfruten la vida y huelen seguro. Adiós.